Noticia de última hora, dictadura de Ortega busca controlar el Internet y las llamadas en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha presentado a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que busca actualizar el marco regulatorio en el ámbito de las telecomunicaciones en Nicaragua, para controlar a la población usuaria de estos servicios. La propuesta remitida el pasado 8 de marzo tiene como objetivo central o otorgar facultades al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Corp. Para regular y supervisar de manera integral el sector, con una amplia mayoría de 70 de 91 diputados ativistas, se anticipa con una aprobación sin mayores contratiempos en la Asamblea. Esta nueva legislación contempla la derogación de la actual Ley 200 promulgada en 1995 y afectaría a una amplia gama de actores, incluyendo operadores, proveedores de servicios y propietarios de sistemas satelitales que operen en el territorio nicaragüense. Entre sus disposiciones más relevantes se destacan las sanciones económicas y la amplia supervisión que ejercería Telcor sobre los operadores del sector. Si bien el régimen argumenta que esta ley responde a la necesidad de modernizar el marco regulatorio en consonancia con los avances tecnológicos, su propuesta ha suscitado preocupaciones en diversos sectores, especialmente en lo referente a posibles restricciones a la libertad de expresión y el excesivo control estatal sobre las comunicaciones en el país. Déjanos en los comentarios qué opinas y no olvides seguirme para más noticias. Yo soy Jackson Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!